¡Suscríbete al canal! 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 anunciado por el presidente en un tweet. Será reemplazado con efecto inmediato por Mike Pompeo, el exdirector de la CIA. 7.36. Diapositivas. Copyright. Liam Yisbarra Reuter. John Sentee cargo, ayudante personal del presidente último día en la oficina. 13 de marzo de 2018. Exalitros. Ex mariscal de campo titular del equipo de fútbol con Ektikutus, que se incorporó como asesor personal de Trump el 20 de enero de 2017. Fue expulsado de la Casa Blanca por razones de seguridad no reveladas, pero según los informes será parte de la campaña de reelección de Trump 2020, como asesor principal. 8.36. Diapositivas. Copyright. Solo. AFP. GTI. Mil Yisbarra Concargo, principal asesor de economía último día en la oficina. No ha sido anunciado todavía el expresidente de Goldman Sachs fue considerado uno de los miembros más influyentes del gabinete de Trump tras ayuda a impulsar reformas fiscales vitales. Según los informes de los medios, Conn había planeado renunciar inicialmente después de que Trump culpó a ambos bandos por la violencia en el fin de Charlottesville en agosto de 2017. Se cree que su decisión se produjo después de que el presidente aplicara aranceles a las importaciones de acero y aluminio. 9.36. Diapositivas. Copyright. Chipsomó de Villa. Barra. GTI. Mil Yisbarra Concargo, directora de comunicaciones de la Casa Blanca último día en la oficina. No ha sido anunciado todavía la exsecretaria de prensa de la campaña presidencial de Trump. Asumió el cargo de directora de comunicaciones interinamente el 16 de agosto de 2017, y se convirtió en la directora permanente el 12 de septiembre de 2017. El 27 de febrero de 2017, dio un testimonio a puerta cerrada al Comité de Inteligencia de la Cámara, donde, según los informes, reconoció que a veces había tenido que decir mentiras blancas. Ella dimitió al día siguiente. Sin embargo, varias fuentes confirmaron que ella había estado planeando renunciar desde hacía varios meses, y que su anuncio no tenía nada que ver con su testimonio. 10.36. Diapositivas. Copyright. Nicolás Can. Barra. AFP. Barra. GTI. Mil Yisbarra Porter Cargo, secretario de gabinete de la Casa Blanca último día en la oficina. 7 de febrero de 2018. Porter renunció a su puesto después de que las denuncias de abuso físico, y emocional por parte de sus exesposas fueran hechas públicas. 11.36. Diapositivas. Copyright. Chipsomo de Villa. Barra. GTI. Mil Yisbarra. S. Rogers Cargo, director de la Agencia Nacional de Seguridad último día en la oficina. Primavera de 2018. Terminando un mandato de cuatro años, el almirante de la Marina anunció su retirada de la agencia. Su mandato se vio empañado por filtraciones y hubo rumores de un inminente despido. 12.36. Diapositivas. Copyright. Alejandro Bolívar. Barra. EPA. Barra. Rex. Barra. Suterstock. John F. L. Cargo, embajador de los Estados Unidos. En Panamá último día en la oficina. 9 de marzo de 2018. Exalitro diplomático de carrera presentó sus documentos ante los funcionarios del Departamento de Estado el 27 de diciembre, diciendo que no podía llevar a cabo sus deberes bajo el mandato de Trump. Como oficial de Servicio Exterior Junior, firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su administración de una manera política, incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas políticas, escribió Feli en su renuncia. Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso, tendría el honor de renunciar. Ese momento ha llegado. 13.36. Diapositivas. Copyright. Alex. Weng. Barra. GTI. Milly. Sandro. McCabe. Cargo, subdirector del último día en la oficina. 16 de marzo de 2018. Apenas 26 horas antes de su retiro, McCabe fue despedido como director adjunto del FBI. Después de la destitución de James Comey, se desempeñó como director interino desde el 9 de mayo de 2017 hasta el 2 de agosto de 2017, antes de regresar al puesto de director adjunto. Recibió críticas del presidente por supuestamente confundir las investigaciones en el Departamento de Justicia. McCabe replicó diciendo, Este ataque a mi credibilidad es parte de un esfuerzo mayor no solo para difamarme personalmente, sino para manchar a los profesionales del FBI, la policía y a los profesionales de inteligencia en general. Es parte de la guerra en curso de esta administración contra el FBI, y los esfuerzos de la investigación del Consejo Especial, que continúan hasta el día de hoy. Su persistencia en esta campaña solo destaca la importancia del trabajo del Consejo Especial. 1436 Diapositivas Copyright Having Botsford Barra de Washington Post Viaje T.I. Mildiz Omarosa Manigau Newman Cargo Directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público Último día en la oficina 20 de enero de 2018 circularon informaciones de la ex estrella de The Apprentice sobre que fue sacada por la fuerza de los terrenos de la Casa Blanca. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Saraukabe Sanders, anunció que Manigau Newman renunció para buscar otras oportunidades. 1536 Diapositivas Copyright Amisusman Barra Invision Format Cosmetics Barra A.P. Imigis Consejo Asesor Presidencial sobre el VIH Sida Pacha Último día en la oficina 27 de diciembre de 2017 2. La administración de Trump despidió a los 10 concejales existentes sin explicación a través de una carta, mientras que algunos miembros de Pacha ya habían renunciado en junio de 2017. En la imagen, la expresidenta de Pacha, Nancy Maun, que también es vicepresidenta senior de M.A.C. Cosmetics, y directora ejecutiva global de M.A.C. AIDS Fund 1636 Diapositivas Copyright Alex Brandom Barra A.P. Photo Chuck Rosenberg Cargo Administrador interino de la administración antidrogas Último día en la oficina 1 de octubre de 2017 Un remanente de la administración Obama Rosenberg renunció tras encontrarse en desacuerdo con la administración después de que Trump les pidiera a los oficiales de la ley que no fueran demasiado amables con los sospechosos. 1736 Diapositivas Copyright Joshua Roberts Barra Reuters Tom Price Cargo Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Último día en la oficina 29 de septiembre de 2017 Price renunció, con efecto inmediato, después de que surgiera la noticia de que había gastado más de un millón de dólares del dinero de los contribuyentes en viajes privados y aviones militares para viajar. Se disculpó por tomar los vuelos e incluso se ofreció reembolsar la cuantía. 1836 Diapositivas Copyright Ron Sars Barra Rex Barra Sutterstock George Sifakis Cargo Director de la oficina de enlace público Último día en la oficina Mediados de septiembre de 2017 Aliado cercano Y amigo del jefe de gabinete de puesto Reince Priebus La partida de Sifakis estuvo en el aire durante un mes Se reincorporó al sector privado 1936 Diapositivas Copyright Mandelgan Barra AFP Barra GTI Mijis Kisseler Cargo Director de operaciones del despacho Oval último día en la oficina 20 de septiembre de 2017 Según los informes El veterano asesor de Trump no estaba contento tras haber reducido su acceso al presidente Y les dijo a sus amigos más cercanos que planeaba irse Según la CNN Una de sus razones fue también su recorte salarial como parte del personal de la Casa Blanca Según los informes Ganaba 165.000 dólares en comparación con su tiempo en la organización Trump donde obtuvo 294.000 dólares al año 2036 Diapositivas Copyright Mary F. Calvert Barra Reuter Sebastian Gorka Cargo Asistente adjunto del presidente último día en la oficina Last Day at Office Au 25 2017 Ex empleado de Breitbart Renunció debido a su insatisfacción con la administración Lamentablemente Externamente a usted Las personas que encarnaron y representaron las políticas que hacen que Estados Unidos vuelva a ser bueno Mac America Great Again Han sido contrarrestados internamente Sistemáticamente eliminados o socavados en los últimos meses Decía su carta de renuncia Como resultado, la mejor y más efectiva manera en que puedo apoyarlo, señor presidente, es desde fuera de la Casa del Pueblo 2136 Diapositivas Copyright André Chang Barra De Washington Post Viaje T.I.M.I.G.I.S. T.D.C. Warren Barra A.P. Fotoconsejo Asesor de Infraestructura Nacional Último día en la oficina 21 de agosto de 2017 Siete y ocho miembros de la Junta del Panel encargado de asesorar al Departamento de Seguridad Nacional sobre ciberseguridad renunciaron En su carta de renuncia, citaron el fracaso del presidente en darle suficiente importancia a la ciberseguridad, y por no denunciar el mítin de la Supremacía Blanca y las siguientes protestas en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos en la imagen, los ex miembros de J. Patil, jefe científico de datos de la Casa Blanca y la directora gerente de Calidad Ambiental, Christy Goldbus 2236 Diapositivas Copyright Venga B.G.T.I.M.I.G.S. Fortra y Beca Televisión Festival C.J. Rivera G.T.I.M.I.G.S. Comité Presidencial sobre las Artes y las Humanidades K. Último día en la oficina 18 de agosto de 2017 Los 17 miembros del comité, que incluían personalidad como el actor Kalpen, izquierda, el autor Juan Palairi y el artista Chuck Kloss Derecha, renunciaron después de que Trump no condenara la violencia en Charlottesville La carta fue publicada por Penn en Twitter, y la primera letra de cada párrafo se combina para deletrear Resist, Resistir, una llamada para protestar contra la administración 2336 Diapositivas Copyright Pascales Segreta M.G.T.I.M.I.G.S. Craig Barrett M.G.T.I.M.I.G.S. Foro de Política y Estrategia y el Consejo de Manufactura Estadounidense Último día en la oficina 16 de agosto de 2017 Con el por entonces CEO de Uber Travis Kalanick Convirtiéndose en El primero en distanciarse de la administración en febrero de 2017 Un montón de otros altos ejecutivos incluyendo el CEO de Tesla Elon Musk Después de la retirada de Estados Unidos De acuerdo climático de París Los consejos finalmente fueron disueltos por Trump ya que la mayoría había renunciado En la imagen En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda Musk Frasier El CEO de Campbell's Sub Dennis Morrison Kalanick La CEO de Pesico Indra Nooyi Y el CEO de E Mark Weinberger 2436 Diapositivas Copyright Brin Anderson Barra AP Fotestiva Noncargo Jefe de Estrategia de la Casa Blanca Último día en la oficina 18 de agosto de 2017 Exalitros Ejecutivo de Breitbart Fue despedido debido a la creciente frustración de la Casa Blanca con sus puntos de vista Bannon estaría públicamente en desacuerdo con el presidente Y su tenencia caótica Y su tenencia caótica también estuvo marcada por luchas internas con sus otros colegas Incluido el yerno y asesor principal de Trump Jared Kushner 2536 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiva Isparra AP Fotu Anson Iscaramuxi Cargo Director de comunicaciones de la Casa Blanca Último día en la oficina 31 de julio de 2017 En el periodo más breve como miembro de la Casa Blanca Iscaramuxi acusó al ex jefe de personal Reince Priebus de filtrar información a la prensa Y lo calificó de esquizofrénico paranoico Paranoico durante una entrevista con el New Yorker Su contratación y despido fueron igual de controvertidos 2636 Diapositivas Copyright Andrew Arnick Barra AP Fotor Reince Priebus Cargo Jefe de gabinete de la Casa Blanca Último día en la oficina 28 de julio de 2017 Incluso después de su expulsión Priebus le dijo a Fox News que sería del equipo Trump siempre Según altos funcionarios de la Casa Blanca Priebus ya había sido informado de su inminente salida hace dos semanas 2736 Diapositivas Copyright Olivier Doulieri Barra AFP Barra GTI Millicent Spicer Cargo Secretaría de Prensa de la Casa Blanca Último día en la oficina 21 de julio de 2017 Después de meses de especulación con los medios Spicer renunció con el comentario de que había demasiadas cocineros en la cocina Había advertido al presidente sobre la contratación de Escaramuxi Y no estaba contento con el nuevo socio 2836 Diapositivas Copyright Mark Wilson Barra GTI Millicent Walter Saucargo Director de la oficina de ética Gubernamental Último día en la oficina 19 de julio de 2017 A falta de seis meses para terminar su mandato de cinco años El designado por Obama dimitió abruptamente Y le dijo a NPR que la situación actual ha dejado en claro que el programa de ética necesita ser más fuerte de lo que es Fue un feroz detractor de Trump Y crítico de la ética de la administración 2936 Diapositivas Copyright Andrew Arnick Barra App Foto Mike Duque Cargo Director de comunicaciones de la Casa Blanca Último día en la oficina 20 de mayo de 2017 Se retiró durante una sacudida en el equipo de comunicaciones Y presentó su renuncia el 18 de mayo Las razones de mi partida son personales Escribió en un correo electrónico a sus amigos Pero ha sido un gran honor para mí servir al presidente Trump a esta administración 3036 Diapositivas Copyright Alex Brandon Barra App Foto James Comey Cargo Director del FBI Último día en la oficina 9 de mayo de 2017 Criticado por su manejo de la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton Trump despidió a Comey Convirtiéndose en el segundo director del FBI en ser despedido en la historia del país También estaba manejando la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 3136 Diapositivas Copyright Caroline Caster Barra App Foto Angela Reed Cargo Jefa de servicio de la Casa Blanca Último día en la oficina 5 de mayo de 2017 Responsable de la administración de la Casa Blanca y su personal Reed fue despedida después de ocupar el cargo durante seis años Ella fue la primera mujer y la segunda afroamericana en el papel 3236 Diapositivas Copyright Andrew Arrer Pool Barra GTI Milgin Doctor Greg Murthy Cargo Cirujano general Último día en la oficina 21 de abril de 2017 Otro remanente de Obama Se le pidió a Murthy que renunciara después de ayudar en una transición sin problemas a la nueva administración Trump Fue el primer indio americano y el más joven en ser nombrado en diciembre de 2014 3336 Diapositivas Copyright Andrew Arnick FAL Barra AP FOTEPRE Barra Cargo Abogado del Distrito Sur de Nueva York Último día en la oficina 11 de marzo de 2017 Después de que se negara a presentar su renuncia al fiscal general Jeff Sessions Barra fue despedido rápidamente junto con otros 45 abogados de la era Obama 3436 Diapositivas Copyright Karolincaster Barra AP Foto Michael T. Flynn Cargo Asesor de Seguridad Nacional Último día en la oficina 13 de febrero de 2017 Mientras acompañaba a Trump durante la campaña electoral Flynn se vio obligado a dimitir después de revelarse que había engañado al vicepresidente Mike Pence sobre la naturaleza de su reunión con Sergey Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos Flynn fue investigado y fue despedido 3536 Diapositivas Copyright Jim Watson Barra AFP Barra GTI Mijins Daniel Raj Dale Cargo Director Interino de Inmigración y Control de Aduanas Último día en la oficina 30 de enero de 2017 Exalitros Jefe de Inmigración Que había servido a las agencias de inmigración de los Estados Unidos durante 20 años Fue destituido bruscamente de su cargo No se dieron razones para para su destitución Y fue rápidamente reemplazado por Thomas de Oman 3636 Diapositivas Copyright Chips Omo de Villa Barra GTI Mijins Ali Yates Cargo Fiscal General Interino Último día en la oficina 30 de enero de 2017 La primera en set despedida Yates había ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran la prohibición de viajar de Trump La Casa Blanca dijo que había traicionado al Departamento de Justicia 3636 Diapositivas 80 de enero Tie 33 de enero ¡Suscríbete!